El peor que he visto en mi vida Bueno, lo que él realmente quiere decir No quiero decir que es horrible, horrible y horrible Bueno Lo importante es que ya hemos encontrado nuestra estrella Eso sí ¿Quién queda para el comercial es? ¡Monche! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Aquí estoy! No te preocupes de los genios, siempre se ríen los envidiosos Pero mírenlo Ahí está ¡Una estrella nacido a Starsborn! ¡Qué galaxias! Este sí es un virtuoso Bueno, mi pequeño gigante Dentro unos días voy a regresar con unos productores muy importantes Para que te den el visto bueno Pero tú tranquilo Prepárate Hasta pronto, ponche, ponche ¡Achichinze! Sí, sí, mandeamos para esto ¿Cómo te fue? Muy bien El problema es que nadie sabe apreciar mi talento ¿Y a ti, Monche? Pues... Bien, creo ¿Crees? ¿Cómo que crees? Tú te quedaste con el personaje ¡Felicidades, Monche! ¿O sea que tú perdiste, Jenny? ¡No! ¡Yo nunca pierdo! ¡Ay, una buena! ¿Aguas? ¡Ay, Bami! ¡Focus! ¿Y qué tienes que hacer o qué? Pues no le entendí muy bien al señor Sote ese Pero me dijo ¡Prepárate! Para lo que sea que tenga que estar preparado Solo sé que no estoy preparado Es el típico caso del síndrome del niño estrecho Pierden su identidad y padecen terribles depresiones Todo esto por tener una madre dominante O un representante tirano que se aprovecha de ellos Y hasta a veces son más famosos que el niño en cuestión Por eso yo jamás saldría en la tela Haciéndola del ñoño inteligente Ay, no te preocupes, Monche Eso nunca te va a pasar Porque yo te voy a ayudar Yo voy a ser tu representante Jenny, Jenny Es cierto que si dijimos, Monche no sería nadie Ay, no quiero sonar pedante Pero sí Yo lo saqué del pan Y serían madres Y representas a otro superartista Bueno, pues ya me llamó Brad Pitt Selena Gomez Y Justin Bieber Para que los ayude con sus carreras Gracias Ni una pregunta más Pero creo que vos sabés ser representada a Lady Gaga Dije Ninguna pregunta más Dije Ninguna pregunta más Esto es él, Jenny Es tu mamá Dice que cuando regresas a tu casa Tienes que quitar tus calzones de la regadera Oigan, vamos a jugar fútbol Vamos ¿A dónde vas? Querido A jugar fútbol Error Ese es un deporte demasiado peligroso Que puede lesionar tu Talentoso cuerpo Tú Pasa clases de ballet Esto no me huele bien A mí tampoco Perdón Y yo Silenciosos Pero efectivos Sí Pobre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, Súper Trilla? Sí, sí Estamos aquí, Monche Hola Hola, Eta Ven, pítale las manos de encima Todo controlado Todo controlado ¿Algo? Eh, perdón Que te perdonen Yo Yo solo hago mi trabajo Disculpa Monche ¿De qué trabajo habla el chimpancé este? Ah, es que Jenny lo contrató como mi guardaespaldas ¿Guardaespaldas? ¿Para qué? Una superestrella necesita que lo cuida Cuídate a tu insecto Obvio, no tengo tiempo para explicárselos porque soy una mujer muy ocupada ¿Ya te contestó el productor? ¿Cuál productor? Estoy hablando con tu mamá Sí, se quiere Procura pedir premios para salir porque allí no lavaste los trazos Focos, Dani Focos Ay, ya, Monche Diles que te dejen en paz y vámonos a jugar fútbol Sí, no ¿Tienes clase de jiu-jitsu? Salud Dije jiu-jitsu Ya dije salud Monche, el jiu-jitsu es un arte marcial Pero no tienes que ir si no quieres Ella no puede obligarte Claro que puedo Lo dice en el contrato que firmó ¿Firmaste un contrato con Jenny? ¿Firmó un contrato? Claro que sí Firmando Pensé que era mi clase de autógrafo Pues no Estabas firmando nuestro contrato Ay, jiu-jitsu Salud Salud Llévatelo Es que yo quiero estar con mis amigos Dije Que te lo lleves Despejando a Aria Despejando a Aria Aria, despejada Aria, despejada ¡Bai, perdedores! Hoy viene el Cazatalentos con más productores por Monchi Sí Siento que ya no lo volveremos a ver jamás Bueno, pues prácticamente ya no lo vemos Porque Jenny lo trae de clase, clase Oigan Ya no lo vemos Porque Jenny lo trae de clase, clase Oigan Tenemos que apoyar a nuestro amigo Si Moche quiere ser superestrella Entonces nosotros seramos sus primeros fans Amigos ¿A dónde vas, gusano? Perdón Jefecito Jenny Renuncio Ya no quiero que seas mi representante Ay, lo siento, sweetheart Firmaste un contrato Y no hay vuelta atrás Sí, no la hay Pero ahorita la hacemos Ya hay vuelta atrás Y además Ese contrato es para Moche la superestrella Yo solo soy Moche No soy la superestrella Todavía no lo eres Pero pronto Lo será No, no, no Esto se acabó Ya no hay Moche superestrella No hay contrato Ni déjame en paz Y tú No te vuelvas a tocar Pero los productores están a punto de llegar No me interesa Si ser una estrella significa dejar de hacer las cosas que me gustan Y dejar a mis amigos Entonces no quiero Te voy a demandar Yo te voy a demandar Y te voy a quitar hasta el último centavo si no me cumple, mamá Te paso un insistente Mamá Bendición Señoras y señores Nuestra nueva estrella Ahí está Hola, señor casatalento Fíjense que ya lo pensé bien Y no quiero ser una superestrella No No se preocupen, señores Me pueden contratar a mí Yo sí tengo talento Y actitud estrella Soy guapo Fue más increíble Es más Te voy a echar una porra Venme una J J Venme una E Venme una N Venme una ¿Qué sigue? Una N Tengo una Y llega Y llega ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jenny 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 Ahora sí Ahora sí Hemos descubierto A la estrella En nuestro próximo comercial Ven acá cabecita de zanahoria Ven acá Pero Ella es una asistente Bueno Así podré Seguir haciendo Lo que me gusta ¿A dónde vas Cachazate? Adiós Adiós ¿No? Adiós ¡Adiós, Lupe! Adiós Para que tu mejor amigo siempre esté feliz Nada mejor que una sana alimentación Sale de un perrito Los expertos y las grandes estrellas lo recomiendan Lo importante es que ella esté feliz ¿Qué? ¿El comercial es con William Levo? ¡No! ¡Adiós, Lupe! ¡No! 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 ¡No!